Aunque la movilidad eléctrica es un tema de un futuro casi inmediato, es necesario elaborar planes estratégicos que permitan que los beneficios lleguen hacia la población, explica la experta Patricia Rodríguez. Fíjate que por eso es importante que hagamos estudios previos antes de iniciar acciones. Es ventajoso, ¿verdad? Pero tenemos que hacer los estudios previos. ¿Y cuál es el primer estudio? Tenemos que plantearnos estrategias de implementación. Primero es la política energética, sus principios, la estrategia de implementación después y luego un plan de acción. Y ese plan de acción debe llevar una serie de estudios. Y uno de los estudios que hay que hacer es efectivamente cuál va a ser el beneficio y el impacto en la matriz energética actual, en el balance energético nacional, no en la matriz de generación solamente, sino en el balance energético nacional, sustituir el consumo de derivados del petróleo en el transporte por electricidad. Porque como es un balance, eso va a incidir en la generación de electricidad. Y todavía tenemos, en verano por ejemplo, tenemos un 20% de generación eléctrica con derivados del petróleo. Entonces por eso es importante hacer un plan de acción y unos estudios previos a invertir en un vehículo eléctrico o a implementar masivamente una política energética de importar vehículos eléctricos. La especialista hace énfasis en que este aprovechamiento de los recursos naturales de Nicaragua ayudaría a reducir costos hasta la mitad de lo que cuestan actualmente los combustibles fósiles. El consumo de un vehículo eléctrico depende del consumo en la batería, ¿verdad? Que además que tenemos que saber dónde vamos a cargar y cuánto nos va a costar, sin duda alguna consume a grosso modo la mitad de lo que consumiría un vehículo con derivados del petróleo. Pero a precios actuales podríamos decir, depende del tipo de vehículo que se vaya a traer, vamos a consumir 200 córdobas cada 100 kilómetros. Una cosa así. Va a ser mucho mejor que consumir gasolina. Pero esos 100 kilómetros con tantas paradas. O sea, hay que hacer una evaluación de efectivamente con todas las paradas a la hora pico y ya no va a ser el mismo rendimiento. El vehículo puede ser eficiente, pero la manera de conducir. Hay una serie de elementos que tenemos que estudiar y que tenemos que capacitarnos en ello. Pero la medida es buena, es decir, si nosotros seguimos incrementando la generación eléctrica con energía renovable va a ser mejor. Marcos Medina, Noticias 12.